Un proceso que ha involucrado a los diferentes actores de la comunidad es la elección del delegado de circuncripción a efectuarse el próximo domingo, previo una sostenida labor del voluntariado en el barrio desde la capacitación de las autoridades electorales, las reuniones de nominación de 3.271 candidatos a delegados. Son estas elecciones una expresión de genuina democracia. Puedo decir que hoy están creadas todas las condiciones necesarias en la provincia para que el día 27 el proceso fluya como lo hemos previsto y todo nuestro pueblo pueda acudir a las urnas y elegir nuestros representantes. Se han establecido más de 1.900 colegios electorales en todas las demarcaciones de nuestro territorio, incluyendo las zonas intrincadas del plan turquino, que como se sabe a veces son de difícil los caminos para trasladarse de un lugar a otro. Nosotros hemos creado las condiciones en colegios, en todas esas zonas intrincadas. Cumpliendo lo acordado en la constitución, los pioneros custodian las urnas, los colaboradores observan, el pueblo tiene acceso a momentos definitivos. También hemos trabajado en la elección de un grupo de personalidades de autoridades electorales, fundamentalmente muchos jóvenes que van a participar junto a nosotros en este proceso, otros que van a ser autoridades electorales por primera vez. Hemos trabajado en la capacitación de esas autoridades. Este es un proceso transparente, donde el pueblo no solo participa ejerciendo el derecho a voto, sino también participa velando porque no se viole nada de lo que está establecido. Cuando se cierren nuestros colegios a las 6 de la tarde, el pueblo puede participar en el conteo de los votos de los nominados para conocer quién obtuvo la mayor cantidad de votos para ser delegado. La opción de una segunda vuelta tiene particularidades. Cuando un delegado no obtiene más del 50% de los votos válidos en las urnas, se va a segunda vuelta. Hay que decir que fundamentalmente hay muchos colegios que tienen muchas circuncriciones que tienen más de 3 y 4 y 5 nominados. En esos casos estamos previendo ir a segunda vuelta, pero bueno, eso lo decide la población con su voto, porque hay lugares donde hay 3 nominados, 4 nominados, y la población diferencia a un compañero y lo eligen. Estos comicios se efectúan después de la reestructuración del sistema electoral. Una vez más, el pueblo es protagonista. Su sentir en las asambleas municipales está en el delegado que elegirá. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.